La empresa Endesa ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que van a llevar a cabo nuevas interrupciones del suministro eléctrico mañana viernes entre las 8 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde que afectarán a la avenida Agua Marina, Agustín Bálsamo, Calle Andalucía, Arcos Viejos, Asturias, Brasil, Domingo Sabio, Don Bosco, Extremadura, Galicia, Maestro Florido, Navarra, Pablo Díaz, Perú, Velázquez, Venezuela, Cazalilla y Espelui. La empresa que indica que esos recortes se llevan a cabo para realizar mejoras en distintos puntos de la red pone a disposición del ciudadano el teléfono que ven en sus pantallas para quienes necesiten información adicional.